Apenas esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Fiscalía seguiría actuando, defendió al Ejército asegurando que la actuación de algunos malos servidores no afecta o no debe afectar a la institución. Debe de tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables. Se afecta una institución cuando se ocultan las cosas. Desde que estábamos nosotros en campaña yo sostuve de que si miembros del Ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo y dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución. Lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción y haya impunidad. El dar a conocer la verdad fortalece a las instituciones y castigar a los responsables. Es algo muy triste, mucho muy doloroso para los padres, para las madres, escuchar el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad, por dolorosa que fuese. Desde luego el caso no está cerrado. La Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo.